¿Qué va? Estamos hasta la primaria, mijo. ¡Ira todos los morrillos, mijo! ¡Toda la banda, mijo! Hoy en el cumpleaños de Alexander hasta el papá, mira. ¡Ira el pastelote que se trajo y los regalos, mijo! ¡No! ¡Ira! ¡Ira todo lo que le vamos a dar! La Mary Jane de los pericos, mijo, mira. Pero en China, aquí está Santa Fe, clon. Es el papá del tío, el padrino. El tío, ¿y usted, mijo? La metiche, la metiche. Vamos a entrar. ¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Órale, toda la banda, míralos! Aquí habla. Vamos a buscar a Alexander, el cumpleañero. ¿Lo conocen? ¡No! ¡Órale, puro morrillo guapo! ¿Cómo están? ¿Puro periodistas o qué? ¡Buenos! ¡Puro morro guapo! ¡Alexander! ¡Saluden a la banda! ¡A ver, no me empujen, guapo! ¡No me empujen, porque yo estoy aquí buscando a Alexander, ¿ok? ¡Están bien guapos! ¿Dónde andan todos? ¡No me vayan a empujar, porque ando buscando a mi compa Alexander! ¡¿Dónde está Alexander? ¿Dónde está Alexander? ¡Toda la banda! ¡Alexander! ¿Dónde está Alexander? A ver, díganme. ¡Ay, un aplauso para Alexander! ¡A lo mío! ¡A lo mío! ¡A lo mío! ¡A la mi compa! ¡Alexander! ¡Alexander! ¡A la banda! ¡Oigan niños, estamos bien contentos! ¡Vamos al salón de Alexander para cantarle sus mañanitas! ¡¿Quién quiere pastel?! ¡Vamos al salón de Alexander! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Vamos a comer pastel! ¡Y a entregarle sus regalos a mi compa, el Alexander! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Con todos los morrillos de periodistas! ¡Saluda a todo el barrio! ¡Aquí están todos los del barrio! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Aquí anda toda la banda! ¡Alexander! 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 ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la mi bomba! ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Puro morrillo estudioso que no va a ser cholo, la neta! Yo no quiero que sean cholos, yo quiero que sean payasos, ¿eh? Pero de los chidos, ¿eh? ¡Arre! ¡No agarren los regalos porque son de Alexander, morros! Niños, miren, traigo el tiempo bien medido, la neta, ahí ven, ahí está. ¡Aonde está el salón de Alexander, mijo! Deja grabó a toda la banda para que la vean, mijo, aquí está, irá a la... Es para que salga todo el barrio, todo el bandón. ¡Saludos a todos porque hoy cumpleaños Alexander! ¡Alexander! 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 ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la rincoma! Para afuera, niños, los que no son del salón, por favor. Solo se quedan los del salón, papá. Oigan, el cumpleaños de Alexander. Siéntense, por favor, los que no son del salón. ¿Cuántos años cumple Alexander? ¿Ocho años que no se baña? Muy bien. ¿Por qué no te bañas, Alexander? No manches, Alexander. Y luego ni te peinas, mijo. Ya nomás. Anda bien greñudo como yo, mijo. La neta era, véanlo, véanlo. Ahí está, míralo, míralo, míralo. Oigan, niños, ¿están contentos? Sí. Levanten la mano si vienen cursientos. ¡Ah! Viene cursientos. Oigan, ahí está la merillenda aquí del barrio, mijo. Salude, doña Aira, la bien guapa. Y toda la banda. ¿La maestra es usted? ¡Ah! La maestra está bien bonita. Oigan, niños. Hoy le trajimos todos estos regalos a Alexander. ¿Saben por qué? Porque es su cumpleaños y le trajeron payaso y toda la cosa. ¿Quién quiere un regalo de ustedes? ¡Los! Cuando sea su cumpleaños, ¿ok? Pero hoy es cumpleaños de mi amigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuántos años cumplió? ¡Ocho! ¡Vamos a cantarle sus mañanitas! ¡Una, dos y tres! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu, y hace mu. ¿Sí saben qué hace una vaca arriba de un caballo? ¡Sí! Va cabalgando. ¡Sí! ¿Sí saben qué hace una vaca si se come un cuchillo? ¡Sí! Sale la leche cortada. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí vamos a cantarle sus mañanitas a mi amigo. ¡Alecha! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Algo en mí quiere volver! ¡Algo en mí te va a extrañar! ¡Y tu recuerdo no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Quédate otra vez! ¡Quédate toda la noche! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ya las mañanitas! ¡Una, dos y tres! ¡Me levanto de un zapato y me vuelvo a acostar! ¿Les gusta peso pluma? ¡Sí! ¡Órale! Ahora sí vamos a cantarle sus mañanitas. ¡Una! A ver quién hace el paso de peso pluma. ¡Una, dos y tres! ¡Me levanto de un zapato y me vuelvo a acostar! ¡Tíralos! 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 ¡Pero no se saben las tablas de da, mijo! ¡Planeta! ¡Planeta! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantamos para ti. ¡Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí! ¡Despierta, Alexander, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pazarillos cantan la luna! ¡Y él se metió! ¡A la mío! ¡A la baila! ¡A la bimbo! ¡A Alexander! ¡Alexander! ¡Alexander! ¿Quién quiere pastel? ¿Quién quiere Alexander? ¿Quién quiere a su papá? A su mamá A su novio Tiene novio Tiene novio Ahora sí que muerda su pastel Simón Que lo muerda No, sin empujar Una No, 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 sin empujar Sentados, por favor No pueden ver en su lugar, por favor Una Dos y Tres, bravo Estas son las mañanitas Que te canto para ti Te las canta con cariño Tu amigo el Quik Hoy estamos muy contentos Es momento de celebrar Vengan todos los amigos Hay que festejar Un aplauso Hola, amigo Alexander ¡Alexander! 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 Que él irá La escoba de la maestra Híjole, de veras Ahora sí Vamos a Allá le soplaste Espérate Cómo cae gordo, ¿verdad? Cómo se apresura el morro Hijo Ay, no estás pisando el suelo Ah, pues sí, verdad Lo tiene que pisar Que le sople Que le sople Que le sople Que le sople Una, dos, tres Y todos dicen Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Con pelos y dientes también Que lo parta Que lo parta Mira el bichito Échale bichito Una, dos y tres Ay, un aplauso A la vio A la vio A la vim bomba Bichito, bichito Bichito, bichito Que se bañe 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 Que se limpie la coliflor Que se limpie la coliflor Que se limpie la coliflor Porque huele bien a show Porque huele bien a todo No es cierto Huele bien chido, la neta Hasta teatro tenemos a Kira Ah, que va Oigan niños Hoy es el cumpleaños de mi amigo bichito ¿Cuántos años cumplió? Vamos a hacer el pastel ¿Para qué lado niños? Porque Primero las niñas Se van a estar bien sentaditos Todos Bien sentados ¿Me ayuda para ponerlo allá? Sentados Con los brazos cruzados Con los pies cruzados Con los ojos cruzados Con las orejas cruzadas Ahora sí Niñas Niñas se ponen de pie Niñas, niñas Y se van a recargar Aquí en la pared Para tomarnos la foto Las niñas Nada más Las niñas Tú no bichito Vente Espérame Acomódense niñas Ahí Ahí en la orilla Ahora Después de las niñas ¿Ya se acomodaron? Ok Bichito ahí en medio Que a mi mamá Hagan un espacio también Ahora sí Bichito y yo Vamos a estar aquí Vente bichito Por favor Ahí está bichito El más guapo Míralo Míralo que guapo Bichito Míralo Está bien precioso Ahora sí Ahora niños Nos vamos a pasar A los niños Por favor Y pónganse aquí Enfrente sin aventarse Y vamos a tomarnos Una foto ¿Sale? Hoy en el cumpleaños De mi amigo Bichito Otro bichito Órale ¿Todos les gusta CR7 o qué? ¡Vente a otro bichito! ¡Vente a otro bichito! ¡Vente a otro bichito! ¡Vente a otro bichito! Fíjense aquí Para la foto Volteando para allá Siéntense Acomódense por favor Háganse de rodillas Para allá niños Volteando para allá Agáchense guapos Agáchense Volteando para allá ¿Sale? Una Volten a la cámara De la señora Mary Jane Una Dos Tres Digan ¡Quick! Órale Puro morrillo loco La neta Puro morrillo loco ¿Quién quiere pastel? Hoy en el cumpleaños De Una porra A la bio A la bio A la bio Bomba Está bien contento Porque nunca le habían regalado nada Que abra su regalo Uno de todos los más chidos El más chido que lo abra Porque le dieron muchos ¿Quién quiere un regalo? ¡Yo! Cuando sea su cumpleaños ¿Sale? Sí, hoy es el de bichito Una, dos ¿Para qué le regalan ese? Si ni metes goles Ni metes la neta Ahí está ¿Si les gustó? Órale Pues vamos a darle un fuerte aplauso A bichito ¿Quién quiere abrir el otro? Ese se abre Que lo abra Que lo abra Que lo abra A ver bichito ¿Qué te regalaron, mijo? Íralo Está bien emocionado Ir a los rompientes ¡Ah, no! ¡No! De Fortnite, papá Ir a mi hijo, papá Y luego aquí en periodistas, mijo Va a tumbar puro cholo, mijo En pintores Pero ahí está igual, doña Ya para que me dice, ¿verdad? Oigan Niños, ¿qué creen? Ya nos vamos Diga, no te vayas, quick No te vayas ¿Quieren que vayas a su cumpleaños? ¡Sí! Comparten el video en el YouTube ¿Está bien? ¡Sí! Arre, lo comparten, ¿eh? Órale Íralo ¡Ay! ¿Quién quiere regalos? ¿Quién quiere premios? Hay que le dé una fuerte porra A una, dos, tres ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Feliz mamá! ¡Feliz mamá! ¡Feliz mamá! Y adiós, hijo Muchas gracias Feliz Navidad Diles a todos, gracias Gracias A la señora Mary Jane ¿Algo que le quiere decir? No, pues Que muchas felicidades Y que lo quiero mucho Lo amo, diga Y tú, mi amor Metichilla, ¿verdad? No quiero El tío, mi hijo El cholo Y la tía también Está re bonita Diga algo, doña ¿Me gusta, doña? Bueno, muchacha, pues Como cae gorda, ¿verdad? ¡Córrele, princesa! Que lo quiero mucho ¿Y usted? También Ah, Santa Fe, clon Yo, yo Bésame, bésame, bésame Como si fuera la última A lo mejor te digo que no ¡Digan adiós, niñada! Saludos a toda la banda, mijo Puro periodistas O como, ¿qué? Pintores, doña Está igual Gracias ¿Cómo? Muchas gracias De nada, mijo ¿Cómo se dice? Por favor Más regalos, mijo Más regalos, mijo